¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Libre Opinión, la voz de los protagonistas por la señal del canal provincial. La bienvenida que habitualmente le brindamos a los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, donde estamos llegando con esta señal y, por supuesto, con esta edición central, en este caso, de Libre Opinión. Hoy, en tu programa político, pero más que todo eso, vamos a estar hablando de todo lo que ha acontecido esta semana próxima pasada en el Partido Justicialista, donde hubo algunos ataques de agresión entre concejales y personas que estaban allí exponiendo justamente. Vamos a estar también con dirigentes políticos de este Partido de San Miguel y con la gente del Partido Obrero que semana a semana, de vez en cuando, nos visitan acá en Libre Opinión. Antes de hacer las presentaciones adecuadas, vamos a poner los títulos del programa y de esta manera, vamos. ¡Vamos! Bueno, muy bien, y ahora sí, hechas las presentaciones, vamos a, en este caso, a estar presentando a nuestros invitados el día de hoy. Le damos la bienvenida al señor Mariano Brodsky, Partido Justicialista de San Miguel, Secretario de Adoctrinamiento. ¿Cómo le va? Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo está? Sí, buenas noches, buenas noches a la audiencia y a los panelistas. A ver, usted me decía recién, cuando estábamos viendo las presentaciones, Secretario de Adoctrinamiento, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó el otro día? Cuéntame un poquito de cómo viene la historia del cual usted es agredido en esta reunión que se llevó a cabo en el Partido Justicialista. Bueno, lo que habría que aclarar desde el comienzo que se habían hecho tres reuniones para formalizar un plenario que se llevó a cabo el día viernes en el Club Unión, en Muñiz, en el cual se planteaba discutir las políticas y el contexto actual de la política de San Miguel, de la provincia y de la Nación. A ver, estaban... ¿Quiénes son los organizadores de todo esto, Mariano? Bueno, se empezó a organizar la sede del Partido Justicialista y va a ser un plenario con compañeros de nuestro partido para hacer esta discusión en el club con invitados de afuera. Exacto. Vino, entre otros, estaba Mariot, también vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿tengo entendido? Estaba el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba el exdiputado Lovia Antonucci, estaba el actual diputado Mariano Pinedo. ¿Por qué no estaban invitados todos los... A ver, dentro del peronismo, había mucha gente que faltaba. O sea, no lo pude ver, o sea, en las imágenes yo no estaba, pero no se vio Juanjo Castro, algunas personas... El otro día escuché una declaración de Graciela Podestá que tampoco había sido invitada. O sea, esos de la política dentro del distrito no estaban invitados. Realmente eso no sabría porque no... ¿De dónde había organizado eso? Se organizó ahí en el partido. Se organizó en el partido con todos los compañeros que querían participar de la organización. En una parte había los integrantes del Consejo del Partido Justicialista y había dos de distintas organizaciones. Quiero aclarar por el tema de Juanjo Castro de que él no estaba, o estaba enfermo, estaba internado, tenía un problemita de salud. Y aprovechamos para mandarle un saludo que es el vicepresidente de nuestro partido. Pero en general se invitó a todo el mundo. Estaba el presidente del partido también. Estaba el presidente del partido y cómo se utiliza ahora. Ahora se invita por el celular, con flashes, ya no hay tanto protocolo en las invitaciones. Muy abierta la invitación. Con lo cual nosotros estábamos muy contentos porque después de 15 años, de 3 periodos del kinerismo, y estos 2 años que lleva el gobierno de Macri, recién ahora se había podido lograr esto de juntar todo el peronismo y que se diera un debate, un debate político, donde uno pudiera expresar... Y no fue así, o sí, o empezó el debate. Y empezó el debate, empezaron los oradores, hablaron 5 o 6. Cuando me tocó a mí empecé a expresar lo que era el peronismo, sobre todo. Yo empecé contando la historia del peronismo, nuestro peronismo profundamente cristiano, humanista, que es un peronismo con conducta, con historia. A ver, yo le voy a ser sincero y lo que se comenta en sí, en los pasillos, o lo que se... Este plenario se publicó en el diario, salió publicado en el diario La Nación. Salió publicado en otros medios. O sea, es como que si algo hubiera pasado, alguien hubiera puesto la plata para que esto sea... Que el diario La Nación esté presente en un plenario de esa manera, del Partido Justicialista, dentro del Partido de San Miguel, es algo medio como extraño. Y varios dirigentes políticos, no le podría decir ni afirmar, pero dicen que es algo armado esto. ¿Usted lo ve de esa manera? O sea, el acercamiento entre el Gobierno Municipal de Cambiemos y algunos dirigentes, entre los cuales es usted involucrado también, ¿usted me entiende lo que yo le quiero decir? Sí, sí, no. Y lo que digo es lo siguiente, porque tengo entendido que usted es familiar del... No, perdón, familiar no. Pero está... O sea, los involucrados, usted nombró justamente a personas que estaban ahí que usted decía que eran familiares del Intendente. Tal cual, la verdad que... Ah, bueno, entonces, a ver, yo me metí por ahí y digo, me equivoqué, pero no, no, era más o menos así, ¿no? O no. Sí, bueno, ahí es donde yo venía, que se habían hecho tres reuniones para organizar este plenario, y cuando llegamos al plenario nos encontramos que había trampa, que al final no era un plenario, que no era para que todos hablen, no era para discutir, era para armar un paquete, para que unos pícaros capitalizaran ese gran acto que terminó siendo, porque se transformó de un plenario en un acto para algunos vivos. Seguro. Entre esos, los parientes del Intendente. Del ex Intendente, o no sabemos qué, Joaquín de la Torre. Ahora vamos a seguir eso. Ahora sí. Hipólito Fuentes, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. A ver, por caballorcidad, habría que presentar a las damas, pero las quiero dejar por ahora fuera de todo esto, porque no es... Me parece que usted está contenta, ¿no? Pero ya la voy a presentar. Seguro que no estuvieron en el acto. No, 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 no estuvieron en el acto. Que ellos tranquilamente ponían en Estado, pero seguramente... Podría haber estado. No, no, no. Cuando hay una mesa de discusión y de debate, yo creo que ustedes son las primeras. Pero ahora la voy a presentar. Hipólito Fuentes, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Está escuchando lo que dice? Sí, es exactamente lo que está contando, es parte de la realidad. Fue un acto... Yo no sé que mientras tanto tengo imágenes, ¿no? Fue un plenario donde se invitó a toda la militancia de San Miguel y de otros distritos a que se acercaran para trabajar en algo que muchos de los peronistas soñamos, en la unidad del peronismo. Creemos que para que pueda existir en 2019 debe existir unidad. Y evidentemente el resultado del otro día fue el inicio de algo que va a haber que trabajar muchísimamente para que exista la tolerancia, no exista la agresión y desde ya no exista violencia. Ahora, Mariano, ¿qué le pasa a este concejal que se levanta... Este concejal, estoy hablando de Bacchetti justamente, ¿no? Que se levanta de esa manera agredir, agredirlo usted a un orador que estaba en ese momento. Como decía el general Perón, ¿no? La violencia del derecho de las bestias. Yo estaba hablando de frente a un compañero que no era Bacchetti y me recibo de atrás un golpe. O sea, yo hablo de frente y me pegan de atrás. Un acto totalmente de cobardía y alejado de toda realidad. ¿Ha hecho una denuncia policial? ¿Intolerancia? No. ¿No? No, ha sido una reunión del peronismo. Nosotros ante peronistas no nos vamos a denunciar por estas cosas. Pero ¿sabe qué pasa? A ver, ¿sabe qué pasa con esto? Me parece a mí, y vos lo que a lo mejor va a pensar de la misma manera. Esto así destruye lo poco que está quedando del peronismo. Y yo hace rato, y usted me escuche de mí, lo voy a decir. Hace rato que vengo diciendo, y atrás de cámara hay viejos peronistas, no por la edad, sino por la trayectoria que han tenido. Y estoy diciendo que estas cosas así me parece que destruyen al peronismo. Pero ¿sabe qué lo veo yo? Que viene todo inducido a que pase esto en una junta del Partido Cotillalista. Yo no sé si me equivoco, usted me sabe de entre líneas como viejo político también. Yo creo que hay algo que tenemos que resaltar. A veces la juventud hace que nos falte, desfalte, ¿no es cierto?, la experiencia. Y creo que el compañero que se levantó y agredió, hoy quizás, después que pasó y cuando ha reflexionado, se ha dado cuenta que... Yo no sé hasta qué punto salió en todos los medios de difusión de la República Argentina, en varias partes de la provincia de Buenos Aires. Fue distorsionado y usado quizás por la diligencia de Cambiemos. Señor director, póngame de nuevo, a ver por favor, póngame un poquito la... ¿Sí, la cámara? Si me pueden poner un poquito las imágenes nuevamente, a ver lo que me dice el señor Polofuente, que esto está distorsionado. Ahí estamos viendo a un orador, hablando en la unidad de partido, ¿sí? A ver dónde... a ver si puedo observar. Usted estaba haciendo su discurso normalmente, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo en pantalla, a ver. Ahí está hablando, le estoy hablando, al lado él se que se levanta, yo le estaba hablando y de frente se para el concejal. No está muy distorsionado. No, 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 yo lo que quiero es lo siguiente, es decir, el tema de la distorsión es que a veces, es decir, en un plenario, si no te gusta lo que está diciendo un compañero, vos tendrás la oportunidad de levantar tu mano, pedir la palabra, es decir, en un medio civilizado tenés que actuar de esa manera, pedir la palabra y contestarle con tus argumentos y si lo que estaba diciendo Mariano no era correcto, de haberle dicho con su fundamento y no mediante la violencia, es decir, esto no tiene ningún tipo de razonamiento, actuar en forma violenta. Yo creo que hoy el compañero que es muy joven, que a lo mejor impulsado por querer defender a su jefe o por lo que fuese, ¿no es cierto?, actuó... ¿Cómo defender su jefe? Sí, porque su jefe político estaba ahí y era el que de alguna manera se lo estaba nombrando. Su jefe político, que es mucho más maduro, se quedó tranquilo, quizás esperando poder contestar si pedía la palabra, no dijo nada y en este caso el concejal reacciona violentamente defendiendo a su jefe. Una actitud... Está bien, pero me parece que es un concejal en función, un concejal en función, está representando a los ciudadanos de San Miguel, yo pienso que, me parece a mí, a quien dirige a este concejal, si hay un bloque del Partido Judicial o del Frente para la Victoria, como es el concejal Bacchetti, me parece a mí que tenía que decir, nene, vení un cachito, ¿verdad? O sea, por esta actitud quedamos mal todos los que estamos acá y algo fundamental, a vos te votó el pueblo de San Miguel para que esté representando a todo el mundo en el honorable Consejo Deliberante de San Miguel. Me parece a mí que es la manera, me parece... Ahora, si está inducido a, forzado, o sea, inducido, llevado a que, che, parate y pegale a cualquier orador, me parece que ahí pasa por otro lado, ¿no? No, yo creo que en este caso Bruno seguramente va a pedir las disculpas en algún momento. Pero a él le tiene que pedir disculpas. Acá lo que quedó claro, la intolerancia. Y bueno, creo que no va a volver a cometer un acto de violencia de este tipo y le servirá de experiencia. ¿Sabe qué pasa? Esto a veces sirve de experiencia. Poniendo los grandes escalas, el Pity Álvarez tiroteó a una persona, quemó a un indigente dentro de un auto y no, es Pity Álvarez, cantaba, es buen tipo, fue hasta que llegó el momento que valió a un tipo y lo mató con cuatro tiros. Entonces, si nosotros pensamos de esa manera, nos va a pasar. Entonces, me parece a mí que en la política hay que ponerse de una vez por todas los pantalones largos y los veo muy mal, vuelvo a repetir, veo muy mal al partido justicialista porque viene en desgracia. El de San Miguel, más precisamente, viene de golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y Nor levanta cabeza. Entonces, después no se quejen cuando cambiemos al frente del municipio. El tema acá es muy sencillo. Esto fue un accidente que se produjo en un acto justicialista que ninguno... No, 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 no hay ningún accidente. No, no hay ningún accidente. Acá no hay ningún accidente. Se destapó una mentira, una trampa y un engaño. Se destapó la mentira, la trampa y el engaño y la convivencia de Gallegos Fernández. Pero yo tengo una opinión formada sobre esto también. Ahora un segundito, ahora un segundito. Tengo que presentar a Rocío Ocampo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Docente, delegada de tribuna del Partido Obrero. Es así. Exactamente, sí. En este caso de José Pat. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. O sea, se metieron en el ruedo. Nos metimos en el ruedo, pero en realidad acá podemos ver algo que yo no sé si diría que es sintomático. Déjeme presentar a su compañero y después empezamos con ustedes también. Y por otro lado estamos con Claudia Pereira, delegada de la secundaria 25, en este caso de Malvinas Argentina, docente y vocero también del Partido Obrero del Partido de Malvinas Argentina. Exactamente. Era más o menos así la presentación. Y de tribuna. Y de tribuna docente. Buenas noches y bienvenida a las dos. Bueno, muchas gracias. Bueno, o sea, las hago opinar porque yo sé que a ustedes les gusta la política, la llevan adentro de ustedes la política, puede estar dentro del peronismo, dentro del Partido Obrero. Pero acá hay cosas que se están viendo en pantalla y lo han visto en estos días. Exactamente. Nosotros ya tenemos una opinión formada de lo que tiene que ver, digamos, toda esta pelea hacia adentro, tanto del Partido Justicialista como Unidad Ciudadana y todo, digamos, el ala peronista de las distintas variantes. Ahora, la pregunta es por qué se llega a esta instancia, ¿no? Bueno, acá hay que mencionar algo, que es que en diciembre del año pasado se ha votado, los gobernadores han votado un compromiso de un pacto fiscal. ¿De qué se trata este pacto fiscal? Se trata de reducir el gasto en las áreas, digamos, estatales de todas las provincias. Por supuesto, la de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede que con un 30% de devaluación, con una inflación proyectada de 33% para este año, sucede que con el tarifazo, con la disparada del dólar que ha aumentado y multiplicado la deuda que las provincias tienen, lo que sucede ahora es que los gobernadores no quieren suscribir a este pacto fiscal. Por ende, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde se han, digamos, votado el presupuesto 2018 a la baja con un recorte en educación de un 3%, lo que sucede hoy es una pelea brutal, digamos, hacia adentro del peronismo en función a qué? En función al reparto del dinero que queda, digamos, en la provincia de Buenos Aires y que con esto la disputa de los cargos. Rocío, ¿ustedes querían hablar justamente de este tema que estábamos viendo? Sí, bueno, en la misma línea. Lo que nosotros asistimos, y lo menciono acá porque ya un poco lo comentamos antes de cámara y todo, no es una agresión hacia los compañeros peronistas. No, 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 seguro. Pero un poco esta cuestión de unidad, o hay 2019, en realidad ese acto que el compañero dice, bueno, era un plenario pero luego no se podía hablar, eso demuestra en realidad que esa aparente unidad de voces o multiplicidad de voces no es tal y que hay sectores dentro del peronismo que tienen intereses encontrados. Entonces de pronto se dan estas situaciones así, de agresión. A nosotros lo que nos parece es que justamente muchas personas votan al peronismo por la unidad, pero es una unidad que va en contra de los intereses de los trabajadores. Entonces después en un plenario o actividad o charla, como sea que lo hayan organizado, no sé qué características tenía ese acto, después se dan esas situaciones de violencia que, bueno, son sintomáticas, por eso digo, son sintomáticas. ¿Usted por qué me dice que le pareció un accidente esto? O me quise decir que parezca un accidente, no. Mire, quiero que se entienda cuál es el concepto. El concepto es lo siguiente, ante un hecho de menor magnitud, los que están magnificando tanto la prensa, que han logrado que un acto que jamás en un plenario haya venido prensa nacional, tapar otros temas, tanto provinciales como nacionales. Y a mí me causa que esto está manejado por Cambiemos, y no me cabe la menor duda de que esto fue manejado por Cambiemos. ¿Por qué? Porque nadie habla hoy, por ejemplo, de la corrupción que existió, ¿no es cierto?, con los candidatos de Vidal. Hoy son muy pocos los medios que hablan, ¿no es cierto?, de que tuvieron afiliaciones truchas, de que hubo dinero en negro, y que los abanderados, ¿no?, que combatían la corrupción, hoy son denunciados y no pueden salir a decir, no, esto es mentira. Ahora, taparon, taparon, escúchame, taparon con este acto que fue de última, es decir, ¿está bien pararse y golpear? No, está mal. Ahora, un acto que era dentro del peronismo, que no hubo ninguna denuncia, salieron todos los medios a decir la violencia del peronismo. Y la violencia que hay a nivel de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos dos docentes, yo soy docenta. Dejame que chico. ¿Sabe qué pasa? Después nos vamos, yo le quiero preguntar una cosa. ¿No le parece raro que un plenario del partido justicialista, escúchame lo que le iba a preguntar, un plenario del partido justicialista de San Miguel, venga el diario La Nación, venga, salga en Clarín, esté todo medio, parecía como que estaba todo medio orquestado a que un concejal se parara y agrediera, podía ser Mariano Brozky, podía ser usted, podía ser alguien que en ese momento tomara la palabra, tranquilamente podía ser. Entonces, dio la sensación y dicho por dirigentes justicialistas de acá de San Miguel, con trayectoria política, que era algo que estaba más o menos orquestado o más o menos armado. Le podía tocar a usted o le podía tocar a alguno que agarró el micrófono para dárselo a otro. Me parece medio de esa manera. No sé qué piensa usted. Yo pienso que estaba, no sé si estaba armado o no, yo creo que Cambiemos aprovechó, sí Cambiemos mandó... Tampoco para echar la culpa, Cambiemos, pero... No, Cambiemos no fue el que generó esto, sino que aprovecharon las circunstancias para poder poner paños fríos a la situación que estamos viviendo, la situación económica, la situación social, los docentes, por ejemplo, le pide a la justicia de que tiene que reunir y reabrir la paritaria y la gobernadora no escucha y no escucha y esto tapamos muchas de estas cosas. Yo lo que creo que fue un acto menor que Cambiemos lo utilizó y lo sigue utilizando y lo va a seguir utilizando para tapar los propios problemas que hay en la economía y en la sociedad de la provincia. ¿Y a usted no le parece que el peronismo tiene que ver un poquito, ser un poquito más vivo? O sea, ver un poquito más vivo y decir, si nos están usando para hacer esto, démoslo en cuenta de que pongamos... Eso es lo que yo denuncié ahí. Yo lo que manifiesto en ese lugar es cuando me di cuenta que había trampa. Ahí había trampa, engaño y queda claro. Claro, si hay un dirigente, un pseudo dirigente que es pariente de Joaquín de la Torre y como usted dice, ¿cómo va a salir después en todos los medios? Salió en todos los medios porque a ellos les convenía, porque ellos estaban metidos en esta trampa. Acá querían volver a engatusar a nuestra sociedad para armar una lista, para colgarse de la boleta de Cristina, porque yo lo dije ahí en ese momento, acá la gran electora hasta ahora es Cristina Fernández de Kirchner y después le quieren llenar la lista de estos personajes que son funcionales a Cambiemos. Yo tengo una opinión formada sobre esto, porque quiero advertir a la audiencia que preste atención, porque acá tenemos dos fracciones del peronismo denunciándose una contra la otra. No, pero no están denunciando, ¿eh? Uno diciendo, minimizando un hecho de violencia y otra fracción poniéndole énfasis en este hecho de violencia, pero acá hay algo en común. Acá hay dos fracciones que se están viendo cómo se disputa en el 2019 y nosotros los trabajadores tenemos una gran disputa hoy en el 2018 cuando nuestros convenios colectivos de trabajo están siendo pulverizados, cuando las familias no llegan a fin de mes con el 30% del tarifazo, cuando tenemos aumentos de precios encubiertos como fue el último aumento de la nafta que va a repercutir directamente en la canasta familiar. Es decir, que acá no importa de qué color sea una u otra fracción, acá lo que se está diputando es ver cómo se garantizan los cargos en el 2019. Nosotros estamos en la vereda completamente opuesta. Nosotros queremos salir a la calle en contra de la reforma laboral, en contra de la dolarización del petróleo que impacta directamente en la canasta familiar, en contra de la reforma educativa, en contra del recorte del presupuesto. Queremos que se ejecute el presupuesto que se subejecutó en las universidades de 4.000 millones de pesos y no se le está pagando el sueldo a cientos de docentes, mientras acá se está subsidiando a petroleras, se está subsidiando a empresarios que no le hacen los aportes jubilatorios como corresponde a los trabajadores. Y, bueno, digamos, hay todo un paquete de medidas dispuestas a reducirnos el salario. Nosotros tenemos que salir a la calle hoy, 17 de julio del 2018, y no esperar al 2019. Porque si a nosotros nos pulverizan nuestra situación laboral, después, ¿de qué nos va a ser, o qué va a ser diferente que gobierne uno o el otro si los trabajadores ya vamos a estar todos en el horno? Rocío, ¿en José C. Paz? Bueno, en José C. Paz, como venimos siempre charlando, la situación es que tenemos una conducción, digo, porque voy a disentir un poco acá con el compañero docente, porque compartimos todavía oficio. El compañero docente nos dice, ¿no?, que, bueno, Vidal desoye las presentaciones judiciales. A nosotros, en este punto, nos parece que todas esas presentaciones judiciales que se quieren hacer pasar como si fuesen medidas de lucha, no lo son. En José C. Paz lo que nos pasa es que tenemos toda una docencia que está absolutamente movilizada, aunque la conducción es celeste del SUTEBA. Y la docencia en sí, las bases nos piden las 72 horas, garantizar las 72 horas de no inicio con continuidad. O sea, estamos en un panorama de huelga. Y sin embargo... ¿Qué va a pasar después de las vacaciones de invierno? ¿Qué va a pasar después de las vacaciones de invierno? Nosotros vamos con todo a 72 horas de no inicio y a asambleas en todas las escuelas y asambleas de delegados. Pedimos un plenario provincial de delegados para darle continuidad a las medidas de lucha. ¿Por qué? Porque en realidad las dirigencias de nuestros sindicatos, que dentro del FUD son distintos colores, pero toda la dirigencia va en un mismo sentido, ellos quieren que esperemos al 23 de julio. Nosotros lo que les decimos es, bueno, nosotros el 23 de julio vamos a ir en una movilización enorme de docentes a La Plata. Porque ahí va a estar la reunión paritaria. Mientras que en nuestras conducciones lo único que hacen es contar los días en que no nos han llamado. Entonces dicen, bueno, 80 días sin llamar, 81, 82. A nosotros no nos interesa las presentaciones meramente legales. Como tienen algunos, tienen confianza en eso. A ver, a la persona que está del otro lado de la pantalla, que está con su hijo, mirando, disfrutando mejor de las vacaciones, y me dice, ¿qué va a pasar ahora cuando terminen las vacaciones de invierno? ¿Las clases van a arrancar o no van a arrancar? ¿Cuándo se va a saber eso? Nosotros lo que planteamos es ya, desde ya, son 72 horas de no inicio. Pero que no están ligados a esto de que nos llame o no nos llame, Vidal. La situación es que se intenta como de alguna manera oponernos a la docencia y a las familias. Y la docencia también son las familias, porque los propios docentes tenemos nuestras familias en la escuela pública. Entonces, no es una oposición lo que nosotros estamos buscando, e incluso ahora se está dando con asambleas, porque arrancaron las vacaciones de invierno, pero nosotros no estamos de vacaciones, como quieren hacer creer. Nosotros no estamos de vacaciones, estamos absolutamente movilizados con asambleas, con reuniones. Cuando nos dicen son reuniones informativas, no, nosotros estamos haciendo asambleas, plenarios, estamos absolutamente movilizados. Y de esas movilizaciones pueden participar y participan alumnos y las familias de esos alumnos. Rocío, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un anuncio? Bueno, en este sentido, mañana vamos a estar con una actividad acá en la Plaza de San Miguel, a las 16 horas. Vamos a estar en defensa. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Le digo porque hago la declaración. Porque luego se repite el programa. Exacto, luego se reitere. Esto es en vivo, pero mañana miércoles vamos a estar en la Plaza de San Miguel, a las 16 horas, como iniciativa de un colectivo de profesores de filosofía, que ante la situación de la posible reforma en técnica, en la rama de escuela técnica, que barrería a las humanidades y a las ciencias sociales, nosotros hacemos toda una convocatoria, una radio abierta, donde puede participar absolutamente toda la comunidad. Y los esperamos. Seguramente, seguramente. Muchas gracias. Claudia. Una sola cosita. A esta radio abierta también invitamos a todos los que quieran ir, padres, alumnos, docentes de todas las modalidades, porque entendemos que esta lucha no se tiene que dar modalidad por modalidad, sino que es un ataque a la educación de conjunto. Entonces, nosotros tenemos que responder de conjunto, para que nos paguen el incentivo docente, para que nos llamen a paritarias, para que se rechace la resolución 1736 que pasa a los equipos de orientación a distrito, para que no se lleve adelante la reforma en técnicas, para que no pasen a los profesores a monotributistas, ni a los profesores de inglés. O sea, hay todo un paquete de ataque que nosotros tenemos que salir a responder de conjunto. Por eso, el 23, mañana los convocamos a la radio abierta, y el 23 tenemos que hacer una gran movilización de la docencia, en rechazo a todo este paquete de la reforma anti-educativa, como nos gusta llamarlo a nosotros. Muchas gracias. A ustedes. La primera pausa y ya seguimos acá. Libre opinión, la voz de ellos que son los protagonistas. No se vaya. ¡Gracias! 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 VIVÍ EL FÚTBOL POR TELERED Contratando el PAC FÚTBOL tendrás acceso a ver TNT Sports y Fox Sports Premium, las únicas señales que transmitirán en vivo y en HD todos los partidos del fútbol argentino. Pedilo llamando al 0810-810-222-53 y no te pierdas ningún partido de la Superliga. Ahora podés pagar tu factura de TELERED con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, en cuotas y sin interés, a través de nuestra sucursal virtual. TELERED. Más conectados. Consejo Publicitario Argentino Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de TELERED, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. VIVÍ EL FÚTBOL POR TELERED Contratando el PAC FÚTBOL, tendrás acceso a ver TNT Sports y Fox Sports Premium, las únicas señales que transmitirán en vivo y en HD todos los partidos del fútbol argentino. Pedilo llamando al 0810-810-222-53 y no te pierdas ningún partido de la Superliga. DEL FÚTBOL POR TELERED DEL FÚTBOL POR TELERED DEL FÚTBOL POR TELERED Autista, un gusto tenerte acá nuevamente. Bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Nos dan la posibilidad de poder difundir el trabajo que venimos realizando en la Dirección de Cultura y la verdad que les agradecemos mucho desde todo el equipo de la Dirección de Cultura. Traigo el saludo de todos los directivos, el saludo de nuestro Intendente, el Secretario de Gobierno. La verdad que venimos haciendo un trabajo enorme y para charlar un poquito de todo el trabajo que venimos haciendo y de confirmar lo que dijimos en el programa anterior cuando nos invitaron, donde dijimos que tomamos la iniciativa de poder inscribir alrededor de 2.500 alumnos y los hicimos. La verdad que es un trabajo enorme. Llevamos adelante alrededor de 50 eventos en lo que va del año. Ya arrancamos con vacaciones de invierno. Bueno, ahora es una temporada bastante movida va a ser estos días. Hoy comenzamos con vacaciones de invierno, tuvimos mil alumnos, mil vecinos, mil invitados. Dentro del Teatro Municipal, donde pudieron disfrutar de una obra, el Castillo de Maléfica. La verdad que eso es muy lindo, ver a todos los chicos disfrutando de esta obra. En el ex-Cinepaz, es el Teatro Municipal. En este momento tan difícil que está viviendo la Argentina, donde es tan difícil llevar a los chicos al cine o a ver una obra de teatro paga, en este momento se la estamos brindando de forma totalmente gratuita, gracias a la iniciativa, como te decía este Intendente, Mario Ishi, de que quiere que todos los chicos puedan venir a disfrutar en forma totalmente gratuita. Yo calculo que van a pasar alrededor de 25.000 chicos en estas semanas de vacaciones de invierno. La verdad que, bueno, muy contentos. Estamos trabajando en diferentes barrios. Me parece que es la manera, porque yo recién en el noticiero veíamos, presentábamos el noticiero de lo que hacía Malvinas Argentina, de poder llevar distintos espectáculos a la puerta del municipio de Malvinas Argentina. No sé, poder que los chicos se hallen por ahí juegos láser, porque había distintos eventos. Y bueno, es lo que se preocupa para que el chico de Malvinas Argentina o de vecinos, de partidos vecinos, se pueda acercar a disfrutar ese momento sin tener que gastar fortunas en viajes, en la capital, el planetario, Malvinas Argentina. De hecho, nosotros, bueno, este fin de semana visitamos la escuela primaria número 2 con la orquesta municipal de José del Paz, donde presentaron una obra, Pedro y el Lobo, donde más de 200 chicos pudieron disfrutar. Y la verdad que eso nos pone muy contentos. Está la idea. El día sábado, ¿no? El día sábado estuvimos, bueno, en la escuela municipal. Y el día domingo en el barrio Sanatilio, en el centro comunitario Belén, donde alrededor de 200, 300 chicos pudieron disfrutar también de la misma obra, de la orquesta municipal de José del Paz, con 50 integrantes en vivo. Y la verdad que los chicos puedan interactuar, conocer los instrumentos y poder conocer cada uno de los integrantes de la orquesta y de qué manera se toca un instrumento. La verdad que eso es muy lindo, más cuando llegas al barrio, ¿no? Está la idea de, a lo mejor ya lo tienen programado ustedes de hacerlo, en poder llevar a cabo obras de teatro en el ex Cine Paz o en el teatro municipal de José del Paz, con teatro para grandes, para adultos. Sí, nosotros de hecho traemos obras de teatro. En lo que va del año, bueno, fue la obra Tok Tok. También nos visitó... Sí, Matías Salé, con ellas mandan. Y brindamos diferentes espectáculos para todos los vecinos de José del Paz. Pero lo más importante es el trabajo social que también realizamos dentro de la Dirección de Cultura con todos los profesores. Te resumo, nosotros hicimos el día, festejamos el día 25 de mayo con alrededor de 1.500 personas visitando nuestro teatro, donde pudimos esperar a cada vecino con el desayuno. También festejamos el 20 de junio, donde nos visitaron en el teatro municipal el Ejército Argentino, donde los chicos, como se hacía antes, podían ver a los militares sirviéndole el desayuno, conocer los camiones y sacarse fotos. La verdad que eso fue muy emocionante. Y este 9 de julio, donde también nos visitaron más de mil personas en el teatro municipal, presentándoles show en vivo desde la Dirección General de Cultura en el teatro municipal de José del Paz. Me meto nuevamente un poquito en el tema político y tengo que presentar a un amigo que hace muchos años que nos conocemos. Él estaba de un lado, el tema político, y yo estaba del otro lado, el tema del canal, de notas, de esto. Voy a presentar al Chango Tebe. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo le va, señor? Tantos años que nos conocemos de aquel viejo General Sarmiento. Hace envejecido. No, perdón, yo era muy chiquito y usted ya estaba, me parece... Yo estaba como estoy ahora. Está como está ahora. ¿Cómo le va? ¿Qué andan haciendo otra vez en política? Y uno siempre está, aparte los muchachos son incorregibles, siempre están, hay que estar vigilando el patio a ver cómo se portan. Me parece que cuando veníamos para acá, que yo lo vi caminar entre la cámara y el televisor, me parece que usted dijo, son bebés de pecho esto, ¿no? ¿Es verdad esto o no? No, yo no dije eso. ¿No? ¿No? No, es muy difícil. Son bebés de pecho esto. Me pone feliz porque quiere decir que los peronistas se están poniendo a despertar y eso es importante. A ver, Chango. Estoy feliz, estoy contento porque vamos a recuperar el municipio con toda esta muchachada dispuesta a dar pelea, hasta entre ellos se pelean, así que acá hay que pelear siempre, hay que sacar al macrismo, hay que sacar a todos aquellos que han ofrecido cosas y que hoy no pueden dar respuesta. Entonces nosotros tenemos que hacerlo porque nuestro pueblo no puede esperar, no merece andar sufriendo. Chango, a ver, vos como yo decía al principio, sos un viejo político no por la edad sino por la experiencia que venís teniendo en política. ¿Cómo estás viendo el peronismo en este momento? A lo mejor coincidimos en algunas cosas. Creo lo que te decía antes, Daniel, yo lo veo muy bien y feliz porque están preocupados, creo que esto es importante, hay que corregir inmediatamente las cosas. ¿Sabés qué dijo Dualde? Y vos a lo mejor me vas a apoyar un poco. Dualde dijo, el peronismo es un hormiguero recién pateado. ¿Viste cuando el peronismo patea a un hormiguero y empieza la hormiga para allá, para allá, para allá, para correr para todos lados? En este momento se ve así, me parece a mí, que el peronismo se está viendo de esa manera. Sí, pero esa es la opinión de uno que vino al peronismo. No, no, pregunto, yo digo. Es la opinión de uno que vino al peronismo y que es responsable de todo este desastre en la provincia. Dentro del partido siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que nosotros no tenemos nada que ver. O sea, ¿tiene manera de acomodarse un poco? Siempre se acomodó, el pueblo seguirá siendo soñador, el pueblo conoce un Estado peronista, conoce las bondades. Es decir, el compañero joven funcionario de José C. Paz, que lo felicito a la gente de José C. Paz, que hace rato que están y que todos los tiempos que lo encontramos, escuchamos cosas, siempre estamos conociendo nuevas iniciativas, cosas así. En aquel general Sarmiento, ex general Sarmiento, estaban todos dentro del peronismo. Y todos estos muchachos eran chicos, pero... No, no, por eso digo, pero Mario Issa estaba, vos estabas. Sí, Mario pertenecía a nuestro grupo político. Por eso digo, mucha gente estaba. Y mire qué intendente que hoy es. O sea, por eso te digo, nosotros tenemos muchas cosas para mostrar, pero lo que mostramos son éxitos y son cosas, logros importantes, con poca humildad, pero con fundamentalmente muchos resultados. Fíjese lo que hizo Mario en José Paz, fíjese lo que hizo Carilino en Malvina. Y fíjense el atraso que tenemos acá, cosa que nosotros hemos, de los tres distritos hemos tenido una gran posibilidad de gozar con muchas cosas hechas, que podíamos haberse emprendido otras cosas y no lo estamos haciendo. Entonces estas cosas hay que corregir. Mariano, a ver, ¿dónde estaba el presidente del Partido Justicialista cuando pasaba, cuando se llevaba a cabo este plenario? Estaba sentado ahí, estaba participando. Nuestro presidente estaba participando. Como todo, como el resto de los... Y no pidió la palabra para tratar de calmar los ánimos. Y eso no sé, no te sabría decir, porque una vez que se armó el escándalo... A ver, si es el representante del Partido Justicialista dentro del Partido de San Miguel, me parece a mí que tiene que decir, muchacho, ¿qué estamos haciendo? O sea, porque en cierta manera se lo votó para presidente del partido y me parece que tiene... No sé, Chango, qué decís vos, pero tiene que poner un poquito y decir, momento, a ver, unámonos, no discutamos, no nos peleemos, no nos peguemos, discutamos, pero no nos peleemos. Sí, ya lo va a decir, no hay que apurarse esto. Por eso te digo, yo estoy contento y estoy feliz porque cuando vos ves que el movimiento se pone en marcha, los compañeros se están preocupados, hubo muchos compañeros que nos visitaron ese día, muy lindo, acá mismo tenemos compañeros que nos están visitando. Yo creo que estamos avanzando sobre un lugar importante. Sí, sí, no hay que preocuparse tanto por algunos pisotones que nos damos porque eso de última en una sociedad como la nuestra puede ocurrir. ¿Ves lo que digo yo muchas veces? La experiencia de un exconsejal y de un dirigente político con su camino recorrido, mirá de qué manera lo dijo esos pisotones que nos pegamos y no estas trompadas que se llevaron a cabo. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso digo que el compañero Bruno va a pedirle disculpas y esto va a seguir y vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar por la unidad para recuperar San Miguel. Y a mí me asombra lo que es el peronismo porque jamás me hubiese imaginado que nos analizan los actos partidarios nuestros, los plenarios, otras líneas políticas y otros partidos. Todos analizan cómo actuamos. Realmente es sorprendente lo que ha creado Perón. Por eso creo que, como dice Chango, estamos en el camino correcto. Habrá 2019 y en el 2019 vamos a estar organizados para poder recuperar San Miguel, la provincia de Buenos Aires y por supuesto la Nación. A ver, Bautista, más allá del tema político que a usted seguramente le debe gustar, si no no estaría en esto, pero el trabajo suyo en este momento de José Paz es de otra manera, ¿no? O sea, el tratar de poder lograr cuando llega la política, cuando llegan los gobiernos, de poder llegar la alegría a los chicos, en este caso como es su parte, ¿no? Sí, seguro, en el tema político, como me preguntabas, yo llevo más de 20 años militando dentro del peronismo de José Paz, hace 3 años que me toca trabajar dentro de la gestión, pero la verdad que el trabajo es complejo, nosotros venimos haciendo, yo con mi equipo de trabajo y con los compañeros de una agrupación que conduzco, que llama por siempre Vita, les mando un fuerte abrazo a todos mis compañeros, estamos haciendo un trabajo cultural, social y político. Si bien estamos trabajando en la gestión dentro de la Dirección General de Cultura, como te decía, donde tomamos como primer punto la inclusión y logramos inscribir alrededor de 2.500 alumnos, más de 100 chicos especiales dentro del área de cultura, en diferentes talleres. Es un trabajo importante. Sí, nosotros también estamos haciendo un trabajo social, trabajando en diferentes comedores, en diferentes menenderos de la ciudad de José Paz, estamos trabajando dentro del centro terapéutico de José Paz, donde estamos trabajando con diferentes profesores de la Dirección General de Cultura y poder ayudar con todas las herramientas que tenemos a cada vecino que lo requiere. La verdad que el trabajo es bastante complejo, no es que nos encerramos solamente en el trabajo dentro del área de cultura, sino que nosotros nos expandimos hacia los barrios y estamos realmente con cada uno de los vecinos que lo necesita. Es así como nos enseña, es así como trabaja nuestro Intendente, el señor Mario Illa, a quien le mando un fuerte abrazo, y de quien estoy muy orgulloso de acompañar en esta gestión, y acompañando desde la militancia hace muchísimos años, ¿no? A ver, se ha pasado el programa, cuando el programa se pasa así medio rápido es porque nos interesó. Entonces, esta hora se nos pasó medio rápido. Mariano, a ver, ¿cómo sigue el tema? ¿Te vas a juntar, se va a ver otro plenario, vas a poder hablar con el Presidente del Partido Justicialista? Contá un poquito cómo sigue tu día en esto, porque ha tenido mucha repercusión. Nosotros tenemos muchos diálogos con los compañeros del peronismo, más allá de este atercado, de esto que ha pasado, el peronismo se está reconstruyendo en San Miguel. Todos los días nacen peronistas en San Miguel. Está bien, pero me parece que no es la manera esta. No, bueno, eso... Sigo yo, chémosle. Es trascendente lo que ha pasado con algunos que le molestaron que le digan la verdad. Nosotros lo que estamos seguros de que hay muchos peronistas en San Miguel, que se va a recuperar la municipalidad, de que, como decía nuestro líder, Juan Domingo Perón, los que fracasan van a la cola y vuelven a empezar, con lo cual todos los que han fracasado hasta ahora en lo político tienen que volver a arrancar, muchachos, y volver al llano como corresponde, y sin utilizar estas artimañas de trampas, de engaños, de mentiras, para engañar, y, como quien dice, hacer morcilla con la sangre ajena. Chango, un gusto tenerte acá, ¿eh? Un gusto tenerte acá. Hace rato de tiempo que no nos veíamos. Yo también estoy contento de que vos estés feliz, porque ustedes, como son de la contra, quieren que nosotros vivamos peleando. No, vamos a pelear, vamos a volver, vamos a volver. A ver, a ver, ¿ya querés pelearte conmigo ahora? ¿De qué contra me está hablando? No, al contrario, te estoy diciendo que vos querés que nos peleemos nosotros. Yo te voy a comentar algo que es lo que estamos haciendo en nuestro grupo político, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un programa que se llama Cine por la Unidad, y nos hemos juntado dos agrupaciones para hacer este trabajo. Una agrupación es la de José Ignacio Rucci, y otra agrupación es el diario de la Cura. Aquellos que caben de historia, seguramente en los años 70, estos dos grupos políticos con una mirada distinta dentro del peronismo hubiesen, hubiese sido imposible trabajar juntos. Hoy, en el 2018, porque queremos la unidad y porque tenemos los mismos valores y dejamos algunas respideces personales para otro momento, nos juntamos y estamos trabajando juntos, conjunto con el grupo de José Ignacio Rucci. ¿Para qué? Para trabajar por la cultura y, en este caso, la unidad de los peronistas. Así que es posible en el 2019. Totalmente. Nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, a ver, lo último para cerrar con el tema de José Pará. ¿Qué se viene esta semana en el Cito Paz? Bueno, yo quiero invitar a todos los vecinos de la ciudad de José Paz y de la región, porque trabajamos para toda la región, de que vengan a retirar las entradas de lunes a viernes a partir de las 9 horas para poder disfrutar de esta obra, la Casa de Maléfica, que estamos brindando en el Teatro Municipal, que está brindando nuestro intendente en forma totalmente gratuita para todos los vecinos. La verdad que eso es lo que aprovecho para decir. Y también, a partir del 6 de agosto, todos los vecinos que no se pudieron inscribir en más de los 35 talleres gratuitos que tenemos en Dirección de Cultura, lo puedan venir a hacer a partir del día 6 de agosto, en el horario de 9 a 20 horas, en la Valle, esquina Roque-Saspeña, Teatro Municipal de José Paz. Muy bien. Señores, muchísimas gracias. Sí, es el último. Digo, el 23, le pido a todos los compañeros y a las compañeras, fundamentalmente, que el 26 recuerden a Evita. Evita debe ser recordada, una gran compañera, nuestra jefa espiritual. Y seguirá haciéndolo mientras un pueblo siga necesitando. Muchas gracias por venir. Muy amable también para vos. Nos despedimos. Nos encontramos, como siempre, en el próximo programa, acá, Libre Opinión. La voz de ellos, que son los protagonistas que pasan por la señal del Canal Provincial. Que tengan una linda noche. Gracias por habernos acompañado. Y será hasta la próxima. Chau.